¿Cómo están mis queridos alumnos? Vamos a iniciar la clase de hoy de Ciencias, ¿cierto? Este video. Vamos a ver nuestro objetivo que es identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir. Corazón, pulmones, estómago, esqueleto y músculo. Bueno, y nuestra unidad son los órganos internos del cuerpo humano. Vamos a ver el siguiente concepto. Bueno, vamos a leer juntos. Uno, dos y tres. El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades. Los brazos son las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El tronco se divide en tórax y abdomen, articulando a las extremidades superiores, inferiores y a la cabeza. Vamos a recordar ahora una canción que les gustaba mucho bailar a ustedes en clases. ¿Cuál será? A ver, veamos ahora. Uno, dos y tres. Canción de las partes del cuerpo. ¿Estamos listos? Que todo el mundo lo vamos a mover. Muy bien. Tienen que ir bailando ya. Tienen que ir bailando ya. ¡Vamos ahora! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover la colita como una abejita. ¡Vamos todos a bailar la canción del cuerpo, la canción del cuerpo! ¡Vamos todos a bailar la canción del cuerpo, la canción! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos al cuerpo de manera diferente! ¡Vamos a un lado! ¡Vamos a lo otro! ¡La mano en la cintura! ¡Nos movemos poco a poco! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! ¡Vamos a mover! que enviar un video con esta canción muy bien Lilo muchas gracias excelente lo hicieron que bien luego me van a tener que enviar algún video ahí bailando ya vamos a recortar entonces la parte del cuerpo que nosotros conocemos cabello ojo cabeza oreja nariz boca brazo mano pierna y pie y resulta que nuestro cuerpo humano también tiene órganos internos que nos ayudan ¿cierto? a funcionar recuerden que nuestro cerebro que está adentro ¿cierto? de nuestra cabecita es nuestro computador ¿se acuerdan que lo hablamos también en clase? miren tenemos la boca y adentro tenemos el esófago hígado estómago intestino delgado intestino grueso les parece que ahora veamos un video donde nos van a explicar las partes internas de nuestro cuerpo ¿cierto? vamos niños ¿quién está atento acá? muy bien vamos a ver entonces enseguida lo siguiente te doy la bienvenida al sistema circulatorio este es el corazón el motor principal del sistema el sistema circulatorio lleva la sangre a todas las partes del cuerpo para cuidar el sistema circulatorio tienes que hacer ejercicio y tener una alimentación sana el corazón es un músculo cada movimiento o latido que da permite que la sangre llegue a todo el cuerpo para saber el tamaño de tu corazón cierra tu mano el corazón tiene el tamaño de tu paño está colocado en el centro del pecho hacia tu izquierda ahora que ya conoces al corazón vamos a ver que lleva la sangre dice hola dice es un glóbulo rojo y lleva el oxígeno a las células estos son los glóbulos blancos y se encargan de luchar contra las sustancias extrañas de nuestro cuerpo estas son las plaquetas su misión es arreglar las venas y arterias que se rompen al hacernos una herida y así no perder sangre uy que dolor juntos formamos la sangre el líquido rojo que te sale cuando te haces una herida y que te da de repente mucho miedo nuestro recorrido comienza y termina en el corazón miren la sangre llega a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos las arterias son unos tubos que nos transportan desde el corazón cierto y los capilares son unos tubos pequeños donde se intercambia el oxígeno y alimentos si nos fijamos ahí las venitas nos llevan de envuelta a los órganos así como los órganos y las células consiguen el alimento y el oxígeno necesario para sobrevivir la sangre concretamente nosotros los glóbulos rojos nos llevamos sustancias de desecho que no quieren las células y dióxido de carbono miren ahí nuestros monitos ellos ya llegaron al corazón miren y antes de comenzar un recorrido nuevo cargan oxígeno y vuelven de nuevo ¿se dieron cuenta? wow tenemos el sistema respiratorio que es el encargado de extraer el aire que respiramos un gas necesario para que nuestras células puedan vivir ahí estamos mirando miren ¿se dan cuenta? este proceso se conoce como respiración muy bien la respiración es un proceso involuntario y automático miren que sucede el aire entra por la nariz y se encuentra ¿cierto? después para poder pasar a los pulmones el aire continúa por la faringe y la aringe y luego pasa a la tráquea y ahí se dividen dos partes miren una vez dentro de los pulmones el aire pasa por unas ramificaciones por unas ramitas ¿cierto? que se llaman bronquiolos los pulmones son los órganos más importantes en la respiración porque recogen ¿cierto? el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono otro otro de los órganos que tenemos nosotros se está comiendo una hamburguesa es el estómago fíjense muy bien cuando comemos nosotros ¿cierto? la digestión comienza por la boquita ¿sí? donde se produce la masticación ¿cierto? luego los dientes se encargan de cortar y triturar los elementos por eso tenemos que lavarnos muy bien los dientes ¿ya? y esas glándulas salivales ablandan un poquitito la comida miren la lengua que mueve los alimentos las mezcla ¡uy! la faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa el bolo es como la comida y esta avanza por el esófago y llega ¿dónde? al estómago y aquí el estómago tiene unos jugos gástricos que continúan con la digestión miren muy bien uno de los órganos entonces que estamos viendo es el estómago excelente niños miren y la comida después se va por el intestino delgado el intestino grueso muy bien y se sacan todos los nutrientes necesarios ¿cierto? se absorben todas las sustancias necesarias para que el organismo pueda funcionar excelente miren nuestro personaje el camaleón nos va a ayudar a entender el cuerpo humano ya ahora vamos a poner mucha atención para luego hacer las actividades respuestas a las más entretenidas preguntas el camaleón y las naturales ciencias nada por aquí nada por acá ¿cómo estás amigo? tengo mucha hambre ¿y cuál es el problema? en la mañana vendí un banquete de insectos pero de nuevo tengo hambre hay varios que tienen un hoyo en el estómago simplemente tienes un sistema digestivo con un estómago que es como una bolsa a la que llegan los alimentos si yo no me alimento puedo llegar a tener muy mal humor mejor sigue con la explicación los alimentos entran por la boca al masticarlos se transforman en trozos más pequeños que se mezclan con la saliva y llegan al estómago mezclándose con otros líquidos y reduciendo aún más su tamaño finalmente los alimentos llegan a los intestinos donde se hacen todavía más pequeños parte de ellos se van a través de la sangre a todo el cuerpo y los alimentos que el cuerpo no puede absorber se eliminan ¿cómo? podría alimentarme de aire así no tendría que cazar no comemos aire pero dependemos de él para poder vivir con atención al respirar hacemos dos acciones inspirar y expirar al inspirar el aire entra por la boca o la nariz y llega por una especie de tubos a los pulmones en los pulmones el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa a los pulmones muy bien es lo que acabamos de ver también en el otro video que le expliqué ¿cuál será? ¿cuál será? el corazón el corazón el corazón es un músculo del tamaño de una mano empuñada está ubicado en la parte central del tórax algo hacia la izquierda entre ambos pulmones el corazón impulsa la sangre esta sangre lleva oxígeno y alimentos a todo el cuerpo ¿qué es ese sonido? es el sonido de los latidos del corazón que nunca para de trabajar ¿qué sucede camaleón? ay cada vez que me acuerdo de Rita se me acelera el corazón y me da mucha hambre hay varios que son enamorados y les duele el corazón los seres vivos exóticos excelente muy bien excelente explicado ¿cierto? ¿les gustó el camaleón? ahora vamos a nuestra actividad que la vamos a realizar en nuestro cuaderno de ciencias bueno la número uno van a tener que dibujar el cuerpo humano en el cuaderno y luego marcar las partes de él ¿ya? cabeza ojos boca esas partes del cuerpo bueno en una hojita luego en la número dos van a dibujar el cuerpo humano y luego marcar los órganos internos y explicarlos bueno por ejemplo corazón lo escribo y luego lo voy a explicar ¿ya? y vamos a ir a la última actividad que tienen que realizar mis niños vamos a poner mucha atención miren aquí tengo una tabla a los que les gusta ser científicos ¿cierto? les encanta hacer estas actividades la tabla muestra el número de latidos de corazón de Ana al realizar tres acciones distintas acciones dice y número de latidos por minuto en reposo tiene 60 después de correr dos vueltas en el patio tiene 90 uy si yo corriera tendría muchísimos latidos después de correr 10 vueltas al patio tiene 120 entonces ¿qué van a hacer ustedes? van a analizar analizar esta situación y van a escribir luego la respuesta en el cuaderno verde ¿ya? ¿cuándo latió más rápido el corazón? toco 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 muy bien lo van a responder en su cuadernito número dos ¿cuándo latió más lento el corazón? muy bien ¿cuándo aumentó la actividad física que ocurrió con los latidos? excelente entonces con eso vamos a terminar nuestras actividades ¿ya? mucha concentración mis niños y para despedirnos les tengo esta sorpresa a pesar de que estemos trabajando de esta manera ¿cierto? vamos a estar comunicados y vamos a estar haciendo las actividades que también realizamos en la sala de clases bueno con la misma motivación ojos orejas boca nariz cabeza hombre rodillas pies rodillas pies ya mis niños espero que estén muy bien que se cuiden mucho que cuiden mucho su cuerpo ¿ya? lávense las manitos con jabón aliméntense bien ¿ya? y lo más importante es que estén contentos en su casita con su familia que estén muy bien mis niños nos vemos cabeza hombros rodillas pies rodillas pies ojos orejas boca y nariz cabeza hombros rodillas pies rodillas pies